El pasado 10 de febrero fallecía en Barcelona Eugenio Trías. Ha sido uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y por eso hemos querido recordar hoy su vida y su obra. Estamos escuchando el quinteto en sol menor de Mozart, una de sus composiciones favoritas. En una entrevista que le hicieron con motivo de la publicación de su obra El canto de las sirenas, a la pregunta de cuál era la música con la que siempre viviría, contestó con las cuatro últimas sonatas de Beethoven y con el quinteto en sol menor de Mozart. Con esto podría alcanzarse la felicidad en una isla desierta. Antonio García Santes Mases es catedrático de filosofía política en la UNED y Francisco José Martínez es catedrático de metafísica también en la UNED. Los dos recuerdan a Eugenio Trías a través de su libro de memorias titulado El árbol de la vida. Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos nuestras reflexiones sobre la filosofía y hoy vamos a dedicar este programa y el siguiente a recordar algunos de los aspectos de la vida y de la obra de uno de los grandes filósofos que ha habido en la segunda mitad del siglo XX que recientemente ha desaparecido, ha fallecido demasiado prematuramente que es Eugenio Trías y Eugenio Trías es un hombre que al final de su vida hizo un libro de memorias en el cual nos sirve también como historiador porque claro, ese libro de memorias coge unos años fundamentales unos años fundamentales para él de formación y unos años fundamentales para la historia política, la historia social y la historia de la filosofía en España que acaba con la muerte de Franco en el año 75. Entonces, para hablar de este aspecto histórico, biográfico estamos aquí con nuestro buen amigo, compañero Antonio García Santos Mases y entonces, pues bueno, sí, lo primero por lo que podríamos empezar es esta primera parte de las memorias que desgraciadamente no pudo ser continuada ¿Cuáles son, digamos, los elementos más importantes que él destaca de su formación filosófica en la Barcelona? Pues bueno, los años 50, 60, 70... Bueno, él el libro lo concluye porque pone la fecha 16 de julio de 1999 porque ya después de ahí, al terminar el libro de memorias que se llama El Árbol de la Vida es donde él plantea que a lo mejor tendrá tiempo para hacer un segundo tomo de memorias un poco lo que ocurrió desde el 75 en adelante pero después ya no se dedicó a eso siguió con otras aportaciones y después hay que tener en cuenta que Trías falleció el 10 de febrero del 2013 ha tenido una enfermedad larga o sea que ha sido una cosa dura de lucha de combate con la enfermedad en estos no sé si son seis o siete últimos años pero el caso es que él no volvió a ese periodo entonces es interesante porque ahí hace una cierta reconstrucción de cómo es su vocación filosófica es decir, incluso ya diríamos que en la primera página del libro pasado el prólogo él dice ignoro si yo elegí la filosofía o la filosofía me eligió a mí en esa vocación o profesión me suelen reconocer los demás y yo mismo he terminado por aceptar ese veredicto público destino bueno o aciago favor o jugarreta perpetrado por la fortuna de haber dispuesto de mayor fuerza física o de una consistencia corporal mayor quizás hubiese optado por una profesión más activa menos sedentaria más pública pero uno tiene el cuerpo que tiene y el alma y el espíritu que se merece bueno y aquí va explicando pues todo el origen entonces es interesante algunas consideraciones él es el hermano mayor varios hermanos que han tenido Carlos Trías que también ha trabajado en cuestiones Jorge Trías otros él es el hermano mayor y ahí hay un punto que no aparece del todo en la obra en esta obra de memorias que es la figura del padre la figura del padre aparece bastante digo porque en el momento que él escribe el libro en 1999 se había producido en Barcelona y yo creo que marcó parte su la relación de Eugenio Trías contra el nacionalismo catalán aquella experiencia que Arcadi Espada cuenta en su libro contra Cataluña y es el recuerdo de lo que fue el final de Carrasco y Formiguera Carrasco y Formiguera para nuestros oyentes lo podemos recordar era el fundador de o uno de los fundadores uno de los políticos más importantes de la Unión Democrática de Cataluña es decir del partido que hoy de alguna forma hereda Durán y Lleida entonces era un político católico pero nacionalista y entonces en la perspectiva de lo que fue aquellos años tremendos de aquellos momentos de golpe militar del 36 en el momento que fracasa el golpe militar en Barcelona porque la CNT tiene una fuerza impresionante y asalta a los cuarteles y impide que triunfe el golpe que son ellos los que entregan el gobierno al propio Compáñez o sea de alguna forma la Esquerra Republicana que gobierna se asienta porque la CNT ha tenido un poco parecido a lo que también ocurrió en Madrid con el cuartel de la montaña y con otros lugares en aquella circunstancia claro Cataluña entra en un proceso Barcelona de cierto caos de cierta desorganización es donde se produce el mayor debate entre Cataluña y Aragón sobre si el que da cuenta de la película de Ken Lodge Tierra o Libertad sobre si hacer la guerra ganar la guerra o hacer la revolución todo ese debate que sabemos que dividió por un lado a la CNT y al PON frente a lo que era la posición que tenía la Esquerra Republicana y que tenía el Partido Comunista y todo aquello bueno el caso es que en ese clima como ocurrió en otros lugares de España hay un proceso de descontrol del orden público y de gente que iba por lo que eran los famosos las checas los paseos entonces a este hombre a Carrasco y Formiguera pues hay un momento determinado que el propio Tarradellas y otros le recomienda que salga de Barcelona porque no pueden garantizar su seguridad aunque él sea nacionalista porque se le tiene como un nombre católico un nombre de la burguesía y todo ese proceso el caso es que el hombre sale de allí con la mala suerte está muy bien explicado en una biografía de Hilaire y Raguer que al salir de allí este hombre pues tenía la idea de ir al País Vasco porque bueno el País Vasco era favorable a la república pero era el PNV era el que dominaba aquello era un gobierno católico un partido católico y claro el problema que tiene Carrasco y Formiguera es que hay un momento que el barco donde iba son apresores por los franquistas y entonces al ser apresores por los franquistas inmediatamente le llevan a Burgos al cuarto general de Burgos bueno claro fue un problema tremendo porque este hombre claro había defendido por ejemplo a los colegios religiosos y hasta la compañía de Jesús en las cortas republicanas frente a Azaña entonces claro pues los jesuitas todos se mueven para evitar que a este hombre para sacarlo libertad pero Franco en un momento determinado pues decide que se aplique una pena de muerte todo esto está explicado por Hilary Rager lo que se conocía menos es que entre los testimonios que había de crítica a la posición de Carrasco y Formiguera y de insistencia en lo que había sido su elemento nacionalista estaban las personas que habían apoyado más la posición franquista en Barcelona entre los cuales estaba el padre Eugenio Trías entonces esto aparece en un reportaje que saca la televisión catalana pues probablemente vete a saber en qué medida cómo estaba hecho el reportaje de qué manera el caso es que a él parece según le explicaba la espada que le dolió entonces este punto lo digo porque no aparece directamente en las memorias pero sí aparece toda la imagen de quién es Eugenio Trías pues el niño que estudia en el colegio de los jesuitas de Sarriá que su padre era un padre con una enorme importancia en el mundo franquista de Barcelona porque hay cuenta que fue teniente alcalde del ayuntamiento imagino que en la época de Porcioles que fue el alcalde que duró tantos años y que su gran aspiración según cuenta Trías aquí en la novela digo en la novela en la biografía era llegar a ministro de vivienda y que entonces no llegó porque tuvo una enfermedad que se le dedicó en el año 67-68 y ya murió para que sea en el 68-61 una enfermedad un cáncer y por cierto como el propio Eugenio Trías y entonces quiero decir que ahí está un poco la imagen del padre de lo que significa el papel del padre de lo que significa la confrontación con el padre y de lo que significa todo ese mundo por un lado el colegio de los jesuitas de Sarriá y por otro lado pues el problema de que hay un momento en que él pues decide incorporarse al Opus Dei o sea que él hay cuenta los tres años que estuvo en el Opus Dei o sea hay poca gente que haya hecho una especie de recuerdo a ti que te interesa tanto el psicoanálisis es porque él le da mucha importancia al psicoanálisis aunque aquí más bien sería un autoanálisis pero bueno ahí da mucha importancia a lo que es la memoria a lo que es la huella yo diría en ese punto que además de la connotación de la figura familiar está la connotación del tipo de si se quiere de algo que es muy presente en la obra de Eugenio Trías que es el tema del papel que juega la religión en ese aspecto quizás una cita pueda ayudarnos a comprender esto él va explicando pues en cuáles son los primeros recuerdos los primeros recuerdos del colegio entonces dice del fondo de la memoria emerge siempre de todos modos un antiguo recuerdo no me resulta fácil determinarlo con claridad me es difícil de atarlo debía de tener 15 años debía ser en el penúltimo año del colegio todavía era obligatorio en el colegio de los jesuitas de Sarriá de Barcelona acudir todas las mañanas a misa hacia el final de la celebración se repartía la comunión para quienes lo deseaban le añade con gracia la lecturía era desde luego un modo sutil de control por parte de las jerarquías del colegio quería ya el sentido de un acto la misa la comunión que se me había vuelto incomprensible o carente de significado todos los razonamientos con que se trataba de justificar el sentido de esas celebraciones se me habían vuelto vacíos imposibles mañana en crisis con relación a la religión de mi infancia me encontraba instalado en un suelo de creencias que se me estaba agrietando si yo mismo percatarme o en el que de pronto iba descubriendo peligrosas fallas presagios amenazadores de temblores y terremotos que atentaba la seguridad y la certeza de mi cosmovisión de entonces y entonces hay un momento determinado que hay algo en el curioso que dice de pronto lo comprendí todo todo lo relativo a la religión a Dios al sentido último del universo sentía que nada de eso me era ajeno o que la vida divina me rodeaba me envolvía me hacía sentir parte y partícipe no estaba Dios por un lado y el mundo y yo por otro éramos lo mismo la misma cosa o sustancia una corriente de energía procedía de ese fuente de dinamismo que era Dios y se esparcía por todas partes hallándome presente en las cosas en el mundo en la naturaleza en mí mismo entonces tiene gracia que añade entendí entonces el sentido de una corriente filosófica o teológica o religiosa a la que se aludía con frecuencia en las clases de filosofía en especial al referirse al idealismo alemán la corriente panteísta descubrían ese panteísmo del que se me hablaba en casa el sentido la significación de los misterios que la misa y la comunión se celebraban de los cuales eran símbolos esos rituales que de tanto se me habían hecho incomprensibles no sé si tú que has estudiado tanto la metafísica de Trías crees que esta idea de sustancia de panteísmo opera en él yo creo que en Trías siempre hay bueno ya yo creo que Trías desde el principio siempre intentó digamos buscar como dice su primer libro la filosofía y su sombra es decir la racionalidad y la sombra de la racionalidad en ese sentido todos los elementos hombre no llamarlos irracionales pero al menos que están aparte de la razón como el amor pasión como lo siniestro etcétera pues yo creo que son elementos que él ha tenido siempre presente y aunque bien es verdad que solamente fue al final de su de su vida al final por los años 80 90 cuando empezó a sistematizar esto en una teoría del espíritu y en una filosofía de la religión pero es verdad que él siempre toda su filosofía se ha ocupado la razón es decir la filosofía y su sombra es decir las sombras no filosóficas o no racionales que en cambio están alimentando a la razón y es muy interesante claro porque él al final de su vida habla hace una especie de filosofía de la historia donde dice hay una filosofía hay una época una edad simbólica que es la edad de los símbolos de la magia hay una edad de la razón y hay una edad en la cual él piensa que hemos entrado que es la edad del espíritu donde ya esa razón no se opone al simbolismo sino que intenta dialogar con él entonces es curioso una visión completamente hegeliana por otra parte del asunto pero él yo creo que siempre ha tenido a lo largo de su vida y de su obra esa especie de una idea de que la razón él es racionalista por supuesto pero esa razón tiene que estar en diálogo con lo no racional con lo preterracional o con lo posracional y en ese sentido la religión es un elemento con el cual dialoga continuamente y justamente la edad del espíritu que en nuestra edad en ese sentido también muy postmoderno es una razón que tiene que hacer las cuentas y hacer las paces con el símbolo y eso es el espíritu el espíritu es una razón digamos reconciliada o que al menos intenta dialogar con lo que no es ella misma con lo simbólico lo sobrenatural incluso lo dice lo trascendente incluso yo creo que ese elemento está bien visto que está en su obra no solo en su vida sino también en su obra es lo que efectivamente va apareciendo porque el libro el libro de memorias para esto que dices tú y para lo que es el proyecto es de extraordinario interés porque el libro lo divide justamente en tres partes la primera parte es agitaciones de la memoria la segunda años de aprendizaje la tercera cuando empieza a ser conocido el filosofía y carnaval y la cuarta la que él llama el gran viaje y entonces efectivamente ahí la idea es esa de bueno pues los primeros escarceos es como yo creo que tiene gracia porque le ha pasado a una enorme cantidad de gente que ha hecho filosofía ¿no? que la ha hecho que la apuesta porque quiere hacer la carrera de filosofía entonces el padre se da las manos en la cabeza de que esto no podía ser hombre que intentara conectarlo con otra cosa mayor con derecho etcétera pero él sin embargo se empeña aunque dice que al principio él más bien pensó en algo que estuviera más vinculado a la literatura no tanto directamente filosofía en aquella vieja facultad de filosofía y letras entonces lo que ocurre es que allí lo que sí cuenta con mucha fuerza yo creo que de las veces que yo he visto de personas que lo cuenten como con más con más fin es el tema de lo de 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 opus day o sea que hace todo un estudio de por lo menos de la vivencia que él tuvo de qué momento él decide nada más y nada menos que incorporarse al opus day es decir bueno pues todo lo que la vivencia que él tuvo de 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 lo que era la jerarquía lo que era la obediencia lo que era el problema de cómo interpretaban los votos la pobreza la castidad la entrega es decir habiendo estudiado a los jesuitas cómo se fue qué es lo que ocurrió ahí hay incluso la la curiosamente que murió al al día siguiente de él no leonardo polo este profesor de navarra el que él nada menos que en las memorias le pone el maestro o sea como el gran filósofo para él o sea que quiere decir que hay ahí toda una parte y después hay un momento claramente de ruptura con eso de vuelta que es cuando él ya vuelve a la a la facultad de barcelona y entonces ahí son descripciones de personas que en un momento determinado le influyen por ejemplo pues profesores que había allí pues sobre todo el que aparece más claramente es este jesuita Álvarez Volado Álvarez Volado aparece como como la figura que él ve en aquel momento emergente en Barcelona en el tema de la teología en el tema de la filosofía en lo que llamaban la escuela de teología para ser lares que es el que a su vez le dice lo que él llama aquí en las memorias la gran oportunidad la gran oportunidad es cuando le ofrecen ser fíjate que gracia tiene nosotros que vivimos aquel mundo años después claro somos más jóvenes los congresos de filósofos jóvenes entonces que a él le ofrecen ser ponente en un congreso de filósofos jóvenes entonces él se le ofrece Pedro Cerezo y va a intervenir también en Muguerza y entonces él Álvarez Volado también es cuando él ve el momento que él puede y lo ofrece porque además era el problema de Dios que es cuando Muguerza hizo aquello el problema de Dios en la filosofía analítica y él hace el problema de Dios a partir de bueno pues de todo el idealismo alemán y de todo lo que estás tú explicando y entonces bueno toda la perspectiva que él tiene ahí y evidentemente la relación que tiene pues algunas de las podríamos decir no son especialmente por ejemplo pues algunas son muy elogiosas y otras no tanto o sea por ejemplo en el caso de de Sacristán ¿no? pues por ejemplo pues aquí dice cuando habla de Sacristán Sacristán fue siempre un seductor de masas estudiantil daba la imagen sobre y austera de un profesor liberal y dialogante que ciertamente lo era como pedagogo era una eficaz máscara didáctica de su natural doctrinario dogmático y era también el anzuelo para la captación de un pequeño núcleo de fieles perfectamente adoctrinados que no se debían apartarse un ápice de sus orientaciones ideológicas como persona era temible era un vampiro lúbrico de almas como me confesó una vez Gabriel Ferratel que lo conocía bien para mi propia salud mental puse siempre distancia y lejanía entre él y yo y me confronté con él en cierto garbo en mi primera publicación La filosofía y su sombra su labor fue más socrática que platónica ya que apenas dejó obra relevante y unos cuantos textos que leídos hoy acusan de forma demasiado pronunciada las coyunturas de su surgimiento no era un filósofo creador era sobre todo un excelente profesor que sube jugar muy bien el especimen que encarnaba de un filósofo marxista hispano una rara avis sin competencia posible sobre todo era como ideólogo un stalinista consumado que sin embargo un poco al modo del alma bella hegeliana era incapaz de una aproximación seria a las realidades de entonces prefiriendo siempre la pureza inmarcesible de los principios que defendía que eran por lo demás espantosos que la humilde aproximación a los contextos y las coyunturas o sea durísimo sí pero yo creo que toca algunos elementos esenciales que hemos visto de la personalidad sacristana o sea está bien visto o sea que tiene una parte ahí de decir bueno de admiración y tal igual que cuando la parte del opus no son unas memorias digamos complacientes con todo lo que cuenta porque también por ejemplo cuando habla del opus después de explicar todo eso hay un momento que dice como una cosa completamente tremenda va explicando todo lo que era la relación del opus con el sexto mandamiento lo que todo eso significaba hay una cosa que a mí me parece como muy simbólica de que le pedían entregar cuando se iba a vivir allí y que él el pobre entregó lo que más quería que era un conjunto de discos magníficos con el amor que él tenía a la música y que entonces de pronto veía el piso donde vivían en la comunidad aquella del opus que estaban allí cogiendo polvo porque nadie le interesaba nada la música clásica y decía hombre pero ¿para qué he tenido que entregar? los miraba de vez en cuando como con la enorme nostalgia de haber entregado lo más preciado de mí y el absoluto desprecio que tenía en ese tipo de vida y después bueno pues explica todo el tema de la obediencia todo el tema de la jerarquía todo el tema de las instrucciones que llegaban una cosa especialmente dura hay un momento determinado que él dice bueno pues las instrucciones que llegaban de lo que había que hacer y bueno pues por ejemplo pues aquí hay un momento que lo dice durante las mañanas en el piso tal casi en las afueras de Colonia recuerdo que no paraba de hacer fotocopias por mis manos pasaron las disposiciones que venían de Roma se refiere a una residencia del opus en Alemania y que se distribuían por las distintas regiones de la obra fue allí donde descubrí alguna circular que me llenó de zozobras o que comenzó a sembrar en mi cerebro las semillas de la duda en particular me produjo verdadero escándalo un volante en el que se hacían una serie de recomendaciones a los socios que llegaban a ocupar cargos públicos o puestos políticos se les instigaba que entregaran consideración prioritaria con el fin de cubrir plazas vacantes o puestos por socios del opus dei afines o como mínimo por cooperadores o personas adictas o próximas prácticamente se alenzaba el unchufismo hoy hablaríamos de tráfico de influencias que todos los enemigos de la obra que eran legiones entre otros mi propio padre le reprochaban amargamente por esta vez los enemigos parecían tener razón leí el documento sin dar crédito a lo que mis ojos veían y si en eso acertaban los enemigos les iba a faltar razón en lo demás no sería la obra una siniestra maquinaria inventada para la conquista del poder que se aprovechaba de regímenes dictatoriales como el franquista donde no había partidos políticos para actuar al modo de un poderoso lobby o en forma de un grupo de presión como de alguna forma algo fomística de entonces y en el que además confluían las fuerzas más reaccionadas del espectro político bueno quiero decir que no es que sea una cosa esencialmente es decir que hay ahí todo un elemento igual que cuando habla de los jesuitas habla también de la crítica enorme del sistema de competitividad feroz de las dignidades o sea eso que los que hemos sido estudiantes en esos colegios sabemos que era que era competir ferozmente a quien tenía el máximo lo que eran las dignidades dos veces al año y ahí explica por ejemplo pues toda la lectura de las notas o sea el modelo de lo que era ese tipo de educación o sea que tiene interés porque sí que va mostrando el desgarro digamos de lo que había sido pues la vivencia del padre con el que rompe el colegio de los jesuitas con tal la esperanza con el opus la que sale y el momento posterior donde efectivamente pues el choque con la posición que él ve de Sacristán y a partir de ahí con quien conecta bueno pues eso es lo que aparece en el libro que curiosamente he visto que entre los artículos que han salido a la muerte de Trías hay uno que ha publicado en el diario ABC Gabriel Albiac que de alguna forma resume bastante bien lo que era aquella cosa ¿no? él le llama Eugenio Trías y la generación huérfana ¿no? y entonces dice Albiac Eugenio Trías debía ser el más viejo de aquella generación seis o siete años de diferencia hacen mucho cuando uno tiene 19 y fue la primera vez que sonó en público la filosofía y su sombra tuvo carácter de manifiesto cuando vio la luz en 1969 era la declaración de guerra contra un pensar académico que en España había caído por debajo del grado cero desprociábamos a nuestros profesores más allá de nuestra manifiesta descortesía era cierto que su anacronismo con rarísimas decepciones daba pena nos lanzamos una formación libresca que como sucede con todo autodidactismo hubimos de pagar muy caro el tiempo perdido pero que fue gozosa en 1970 y 71 es decir cuando nosotros empezamos a estudiar pero ellos ya claro ya es otra generación tienen cuatro o cinco años más tiene cuatro o cinco alviac pero el otro diez o doce el otro diez o doce claro dice en 1970 y 71 los dos primeros libros de sabater nihilismo acción y acción y la filosofía tachada consagrarían en Madrid esa declaración de guerra que Trías había abierto en Barcelona el empeño programático era el mismo para todos demoler aquella inmensa estafa que poca cosa era más que cobertura ideológica de la dictadura una apuesta tan desmesurada y hecha necesariamente por gentes tan jóvenes se paga necesariamente bueno y aquí va explicando un poco lo que era el tema de la filosofía lo que era el peligro del desprecio incluso que puede ser interesante en relación a lo que aquí dice Trías sobre Sacristán frente al acoso omnipresente de una dictadura ya en avanzada fase de putrefracción dice Alviac también nosotros soñamos con hallar en la filosofía la palanca quisiera saltar aquella horrible caparazón había algún maestro dice él respetado en la generación más vieja Gustavo Bueno en Oviedo y Manuel Sacristán en Barcelona ambos hicieron escuela y propiciaron un trabajo académico precioso pero para la mayoría de nosotros asomarse a la filosofía para apostar por la soledad de un territorio salvaje fuimos huérfanos en eso y nos gustaba hacer la posición no es quería matizar exactamente la que cuenta Trías en las memorias porque Trías en las memorias si establece la confrontación con Sacristán como hemos visto y si considera que cosa que en el caso de Alviac nunca la ha valorado pero que en el caso de Trías si el gran apoyo que tuvo para él la figura de Aranguren o sea él si dice que conecta con la generación o sea la generación no la de Sacristán y bueno sino la anterior y ahí efectivamente como Aranguren es una persona que siempre la había apoyado lo llega a decir incluso al final un momento terminado dice conocí en esos tiempos a José Luis Aranguren que me acogió mucho afecto y que siempre fue uno de mis principales abogados en todas mis reyertas públicas Aranguren fue conmigo hasta el final hasta poco antes de morir enormemente generoso reseñaba mis libros los citaba los comentaba los valoraba todo lo contrario de sus colegas generacionales que optaron por ignorarme de la forma más desconsiderada le gustó mucho la metodología del pensamiento mágico pero sobre todo le impresionó hondamente los límites del mundo y muy cerca ya de su muerte la edad del espíritu además era lo que podía conectar más con él una razón abierta a la trascendencia digo esto porque como se dice Trías es el filósofo más importante desde Ortega bueno pues él aquí explica con claridad que la generación de Aranguren la habían desconsiderado los Marías los Lain no habían conseguido la tría pero Aranguren que siempre estuvo más con la curiosidad que tenía de ver que era la nueva generación si le dio ese tipo de apoyo igual que ahí apareció otra figura que le dio un gran apoyo en el mundo editorial que es la figura de José María Castellet que es el que ya es de la generación de Sacristán le va dando pues un poco toda la posibilidad de publicar por tanto como se ve en el libro pues es muy interesante para reconstruir una etapa de la vida española y de la catalana sobre todo los jesuitas el Opus Sacristán de Álvarez Volado Castellet la conexión con Aranguren el inicio de sus primeras obras la relación con Rubén de Ventós todo eso pues tiene gran impresión bueno pues lo dejamos aquí y seguimos invitando a nuestros oyentes a que continúen con nosotros la próxima semana que dedicaremos también a la más que ya la vida a la obra de Eugenio Trías muchas gracias y buenos días gracias